Y una de ellas es que ya para los próximos días comenzará a llegar la fórmula para bebé importada y llegará a los Estados Unidos. Es una noticia que trae alivio para muchos padres de familia. La Casa Blanca anunció que un cargamento desde Suiza al estado de Indiana traerá un millón y medio de botellas de ocho onzas. La importación incluye tres tipos de fórmula especial. Alfamino Infant, Alfamino Junior y Gerber Good Start. Sirven a niños con alergias de leche de vaca. ¡Suscríbete al canal!